Una vez más les pido fuerte los aplausos para todos los pequeñitos que hoy les gustan. Vamos a dar unos minutos ya que los egresados también van a participar en el siguiente número. Les vamos a dar unos minutos para que los puedan cambiar, por favor. Espero no se desespere. Gracias por ver el video. Es un maldito estrellazo que tantas cositas hicieron. Hoy ya se van preparadas para iniciar otro vuelo. Calgaron en sus alistas trabajos, libros y juegos, aventuras con los amigos y muchos, muchos sueños. Hoy me toca despedirte y quiero pedirte una cosa que nunca vives un niño. Vienes la sonrisa, hermosa. Que estés feliz, mi pequeño, sabiendo que cada día puede ser maravilloso. Si te animas igual a la vida, abre tus alas y ahora llenar tú. El marín te queda chiquito, la escuela te está esperando gracias. Hoy recibes tu diploma, el que te abre las puertas de otros pasos en tu camino, el que te lleva a recorrer aún más el mundo de las letras y los números. Pero estoy segura que en el jardín aprendiste cosas que jamás vas a olvidar. A continuación, se realizará el último pase de lista de este grupo por el profesor Heidelberg Eugenio Vélez y la entrega de documentos a los alumnos que hoy egresan, acompañados de sus padrinos o sus padres de familia. Para quienes pido un fuerte aplauso, por favor. Estén atentos a los egresados e iniciamos. García Pérez Jimena, acompañada de sus padres, David García y César Pérez. Gracias. 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 Les pedimos a los padrinos de estar pendientes, por favor, que nos acercamos. Gracias. Gracias. que puedan acompañar a sus aislados. Continuamos. Hernández Albuena Alí Keiri Acompañada de sus palitos David Alvarado y Jennifer Guevara Acompañada de sus palitos Peña Alvarado Liliana Acompañado de Eusebia García Hernández Nazario Robles Acompañada de sus padres en representación de sus padrinos Sergio López y Socorro Robles Acompañada de sus padres en representación Ramírez Aguilar Axel Acompañado de su madrina Isabel Ramírez Alvarado Acompañado de su madrina Acompañado de su padre De Jesús Herrera Laura, acompañada de sus padres Camerino de Jesús y María de las Nieves Herrera. López Ángel Mardelí, acompañada de sus padres Cresenciano López y Luisa Ángel. López Ángel Mardelí. López Ángel Mardelí, de Jesús Martínez Raúl, acompañado de su madrina María Jéssica Alvarado Hernández. López Ángel Mardelí, acompañado de su madrina María Jéssica Alvarado Hernández. López Ángel Mardelí, acompañado de su madrina María Jéssica Alvarado Hernández. López Ángel Mardelí, acompañado de su madrina María Jéssica Alvarado Hernández. López Ángel Mardelí, acompañado de su madrina María Jéssica Alvarado Hernández. López Ángel Mardelí, acompañado de su madrina María Jéssica Alvarado Hernández. López Ángel Mardelí, acompañado de su madrina María Jéssica Alvarado Hernández. López Ángel Mardelí, acompañado de su madrina María Jéssica Alvarado Hernández de Jorge Jéssica Alvarado Hernández Muy buenos días a las personas que nos acompañan en la mesa del presidio, a los maestros Aira Álvaro Eugenio Vélez y a la maestra Yuridia Martínez León, a los padres de familia y a los alumnos que hoy egresan. La infancia es tiempo de inocencia, son pedaños muy altos y huellas de pisadas muy pequeñitas. Es un mágico lugar de sueños, donde todo es posible y lo mejor está justamente empezando. La infancia es para explorar, es para remar y llegar y tocar y ver y gustar y oír y aprender, pero sobre todo para crecer. Es un placer para mí compartir este momento tan especial para ustedes. A nombre de la Secretaría de Educación Guerrero, de la Subcoordinación de los Servicios Educativos en la Montaña, a nombre de la Supervisión Nº 158, con sede en Xochibauetlán, Guerrero, hoy viernes 22 de julio del año 2022, siendo las 11.48 horas, declaro oficialmente clausuradas todas las actividades escolares del presente ciclo escolar 2021-2022. Enhorabuena y muchas felicidades a todos los pequeñitos. Gracias. Gracias. Ciudadanos y ciudadanas, personalidades que nos honraron hoy con su presencia, gracias pues con esto damos por concluido este acto de clausura pueden tomarse la foto felicitar a los regresados y buenos días a todos gracias gracias gracias